Mantuvimos una reunión con el director del hospital, con la presidenta de la cooperadora del hospital Santa Teresita y el señor intendente junto con el ministro y el diputado Rodi Ingram. Para ver los avances de la obra, ya que se está avanzando para dentro de 60 a 80 días, tendríamos ya en condiciones de habilitar alguna parte de la obra. Estamos en una etapa de la compra de los equipos de calefacción y subestaciones. Fue un informe mutuo por parte también de todo lo que viene haciendo la cooperadora de aquí de Rawson, del hospital, a quien aprovecho la oportunidad para hacerlo público el agradecimiento de todo lo que vienen haciendo con la colaboración de todos los vecinos de Rawson. En cuanto a la regalía, para que tengamos un número cierto, se redujo en un 70% aproximadamente. A eso hay que sumarle el pago de la deuda que estamos manteniendo con el fondo fiduciario que seguimos afrontando, que son alrededor entre 28 y 30 millones de dólares por bimestre. Justamente la semana que viene vamos a estar charlando con la legislatura. El ministro va a ir el día lunes, el ministro de Economía, a la legislatura a dar un informe detallado de todo cómo se viene avanzando en cuanto al proceso de reestructuración de la deuda de la provincia. Del gobierno nacional hemos presentado la autorización conforme a los protocolos que nos indicaron las autoridades del Ministerio de Salud para la apertura de hoteles y de centros comerciales. Así que el día lunes esperemos contar con esa autorización para poder anunciarlo formalmente. Al día de la fecha hay 5 casos sospechosos con nexo epidemiológico, seguimos con 4 casos confirmados, 2 que están recuperados y 2 que están en proceso de su enfermedad. La mujer está en condiciones de alta y el paciente continúa en terapia intensiva, continúa con asistencia respiratoria mecánica, pero se ha mantenido estable durante estas últimas 48 horas.